Hola y bienvenido a tu abogado virtual. En este video, ¿cuántos tipos penales existen? El tipo penal es la clasificación de la conducta que puede ser calificada como antijurídica y punible, es decir, reprochable o castigable. En la teoría del delito, el tipo penal se clasifica de la siguiente manera, tipo penal de daño, tipo penal de peligro concreto y tipo penal de peligro abstracto. El tipo penal de daño es aquel evento delictivo que comprende la destrucción, detrimento, deterioro, menoscabo del valor de una cosa, que afecta el patrimonio del perjudicado, ya sea por la mera realización del hecho con el ánimo de causar el daño o bien, ante el incumplimiento de un deber de cuidado, lo que en consecuencia ocasiona el daño a la cosa. Como ejemplo, podemos citar el delito de daño en las cosas. El tipo penal de peligro concreto es aquel acto que comprende la acción de dañar, lesionar, reducir y afectar al bien jurídico que es la integridad de una persona, ya sea por la realización de una conducta con la intención de producir ese resultado o bien, incurrir en alguna omisión que genere un resultado específico no deseado. Como ejemplo, podemos citar el delito de lesiones. El tipo penal de peligro extracto es aquella conducta que por su naturaleza supone un peligro sin que se produzca un resultado típico, es decir, que por el solo hecho de producirse ya genera una conducta reprochable, pero que no genera una consecuencia, pues de generarla se convertiría en un peligro concreto y por lo tanto dejaría de ser un peligro abstracto. El peligro abstracto afecta el bien jurídico colectivo. Como ejemplo, podemos citar el delito de conducir bajo los influjos del alcohol, estupefacientes, sustancias tóxicas, entre otros. Si te gustó este video, suscríbete a mi canal Tu Abogado Virtual, dale me gusta y compártelo. Saludos cordiales.